En tanto la Universidad de Concepción, cuando va ya a darse el inicio por parte de Patricio Polich, la Universidad de Concepción va con Juan Luis Boll en el arco, la extrema defensa, el 23 para Fernando Solís, el 5 para Rodrigo Reina, el 3 para Osvaldo González, el 2 para Pedro Rivera, el 13 para Eduardo Arancini en el medio terreno ya, 21 para Elquita haciendo el trabajo sucio, Freddy Segura, el 11 para Juan Francisco Viveros y el 8 para Juan José Rivera. En la delantera dos estiletes de ataque, Ricardo Viveros con el 18, el 9 es el Leo Monge, cuando acá se viene el cuadro, uy hay falta, ahí hay falta cuando iba a venir el Leo Monge, si se va a tener que ir expulsado, Reineros si no me equivoco, y está cobrando penal, pero no me queda claro, fue a la entrada del área, no fue dentro del área en todo caso. Demasiado obviamente Reineros, ahí está la reiteración, no la falta fue fuera del área, no es penal, pero allá Echeverría, claro, y se va a ir expulsado Reineros. Y ahí está la reiteración, la falta fue antes, pero Echeverría aquí es uno de los más parafernálicos aquí en la región, cuando le pasan una bandera, ¿qué quiere que le diga? Corrió al fondo indicando el penal y fue afuera, ahí está Fernando Solís para pegarle, le pegó, uy se lo perdió, la pelota la tiene otra vez al cuadro universitario. Allá está Viveros, ahí aparece Juan Francisco, penal, ahora sí señor, ahí está Riveros, le comete falta penal, de allá al fondo aparece inmediatamente, ahora sí en forma justificada, el señor Echeverría, ahí está la reiteración. Y Riveros, claro, lo cruza tarde a Juan Francisco Riveros, estaba bien ubicado también el Pato Polis. Seguramente va a ejecutar Monge, claro, ahí está Leo Monge. Cuando sigue reclamando Cristian Muñoz, corrió Monge, le pegó... ¡Gol! ¡Gol! ¡Las universitarios! En los 21 el Leo Monge ejecuta en forma magistral nada que hacer Cristian Muñoz y la pelota que se mete muy adentro. Ahí está jugando el cuadro universitario, Rivera y el pelotazo. A correr el Denver, Riveros. Espínola. ¡Uy, se equivocó! Ahí la tira de nuevo, Riveros. Aparece otra vez JJ Rivera. Ahí está Dancibia, el puño y el centro. La tira el Denver, le pegó... ¡Gol! 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 ¡Las universitarios! ¡Se mueren los aceleros! A los 24, Riveros coloca el 2 a 0. Y acá la cara de desconcierto. ¿Para qué le cuento? En la gradería, en la tribuna oficial, en el palco oficial del cuadro de la usina. 2 a 0 otra vez. Ya está perdiendo el cuadro que dirige técnicamente Arturo Salá. Cuando vino otra vez buscando el cuadro de la usina. Ahí está Morales, la tira de Riveros. Lorca. Buscando otra vez al Pato Peralta. El centro que viene al área. Ahí está Sandoval que le pegó. ¡Uy, horrible! Otra vez queda picando. Viene Morales, le pegó. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo acerero! Cuando nos acomodábamos para llevar este segundo tiempo. Ahí aparece Jaime Riveros para el descuento. Al minuto de juego, casi. Acá en este segundo tiempo. Lo que le comienza otra vez a dar esperanza de vida al cuadro de la usina que perdía por 2 a 0. Recién Jaime Riveros ha iniciado. Este segundo tiempo coloca el descuento. Y le da obviamente el suspenso a esta segunda etapa. ¿Quién la siguiera? Ahí está Muñoz. El tigre y el pelotazo. El implemento que se llueve ahí. Ya en territorio universitario. Y aparece Freddy Segura. Rivera Pedro. Y el pelotazo que viene para Riveros. Y se hace Juan Francisco. ¡Le pegó! ¡Ahí quedó Colazo! ¡No! ¡No! ¿Pero qué está cobrando en línea el asistente? ¿Qué está cobrando el asistente? Si estaba totalmente habilitado. Ahí está la reiteración. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué horrible! Cuando viene ya el cuadro de Guachipato. Y ahí está Sandoval. El hombre le pegó totalmente desviado. Y ahí está Riveros. Y ahí está Pedro Morales. Y la trata de buscar. Y acá se... Yo creo que se va a ir Riveros, ¿ah? Cuando va a Rivera a reclamarle. Y está avisando. Y ahí está. Claro. Pero me gustaría... Le siguen reclamando. Y ahí está Echeverría. Ah, para Fernárico. Además se pone enérgico. Usted no lo ha visto cuando hace de cuarto árbitro aquí en la octava región. Los dos son dos gemelos. Son pero espectaculares, ¿ah? Y este ya se mandó un número en el primer tiempo. Y ahora un hombre cayó. Y expulsaron a Riveros. Al autor del segundo gol de la Universidad de Concepción. Porque si fue por el reclamo tendría que ser... Otro más expulsado además de Riveros. Pero acá me dicen que fue por el reclamo. No. Yo creo que fue porque el que le pegó, agredió al hombre de Guachipati. Por algo el pato polis le mostró la tarjeta pero en forma inmediata. Y ya se va Ricardo Riveros. Qué torpeza la del hombre de la Universidad de Concepción. Cuando ya le sigue reclamando el Leo Monge. Y ahí le mostraba la tarjeta, claro. El pato polis está dentro de ello. Riveros le dice que no, yo no le hice nada. Y ahí está. Le pegó. Y se lo perdió. Le pegó horrible Riveros. El hombre que habían dado pero también. Ahí está la reiteración. Le pegó al segundo palo. Y el balón se fue afuera. Ahí estuvo la posibilidad del empate para el cuadro de la usina. Ahí viene apareciendo nuevamente Morales. Para juntarse con el huevo Peña. Y este con Riveros. Y Riveros que la tiene para Juan Gonzalo Lorca. Aquí se da vuelta, se enreda, marca y quita. Viene otra vez González. Que no le ha dejado jugar. Y el pelotazo una vez para Monge. Y aquí se viene a meter. La tiene Monge. El enganche. Le va a pegar. Apareció el pescadito. ¡Gol! ¡Gol! ¡Las Universitario! Un gol de otro partido. Gracias al Leo Monge. Que coloca un parque de diversiones en el área. Del cuadro de Guachipato. En el pase perfecto. Y el pescado parada que comienza. A abrochar, a matar el partido. Aquí en Las Higueras. Ante este Guachipato. Que no reacciona. Ahí está la reiteración. El pase perfecto. Y el pescadito que dice gracias. Al suelo va Muñoz. Y la pelota muy adentro. Sí señor. En los 33. En los 33. El pescadito parada. Comienza a sellar, yo creo, el partido. Aquí en Las Higueras. Mira, buscarla nuevamente. Jara y el centro. Y por acá está el Gabito Sandoval. Que mete al centro. Currimilla. Golazo. Gol. Lazo acerero. De otro partido. Buscó por Fió. Uno de los más regulares en esta tarde. Como es Gabriel Sandoval. El centro perfecto. Y aparece el Curri. Da Goberto Currimilla para colocar quizás el suspenso en estos últimos dos minutos. Dos para Guachipato. Tres para la Universidad de Concepción. A ver si le alcanza el partido al cuadro de la usina. A los 21. De penal el primer tiempo. Estuvo el Leo Monge. Infaltable. A los 24. Ricardo Riveros. Colocaba el 2 a 0. Al minuto del segundo tiempo. Ahí estuvo Riveros. Se terminó, señoras y señores. Esto es definitivo. El marcador en el CDF. Dos para Guachipato. Tres para la Universidad de Concepción. Que sigue viva con la posibilidad de llegar a los play-offs.